Buenas tardes, mi alma. Y esto dice así. Adentro, me muero. Rescátame mi amor, sin ti no sale el sol. Sé bien que fue mi culpa y necesito tu perdón. Mi mundo es tu amor. Rescátame mi amor. Hablaron tanto de nuestras vidas. Les permitimos abrir heridas. Hablaron tanto. Ya se caímos en sus rumores y sus mentiras. Quizás si volviéramos a comenzar. Y dejamos a un lado las historias del pasado que nos fueron alejando. Quizás si tú me dieras la oportunidad. Daría lo que tengo y lo que soy por intentar volvente a enamorar. No hay nadie que te llame como yo. Y que te cuide tanto como yo. Nunca dudes de lo que siento. Sabes bien que por ti me muero. No hay nadie que te ame como yo. Y que te necesite como yo. Nunca dudes de lo que siento. Sabes bien que por ti me muero. Lo sabes bien. No hay nadie que me muero. Kind거 dudes de lo que siento. Bueno, no hay nadie que me muero. Gracias.